Este proyecto consiste en la fabricación del sistema CPAP, que viene del inglés Continuous Positive Airway Pressure, que básicamente consiste en inyectar una corriente de aire a una presión ligeramente mayor a la presión atmosférica para el paciente, para evitar que haya un colapso de los alveolos al momento de la expiración. Con este equipo, es un equipo mecánico, no utiliza electricidad, no tiene electrónica, básicamente es un sistema Venturi, que lo que hace es poder mezclar el aire ambiental, que tiene 21% de oxígeno, utilizando la presión del balón de oxígeno de la red de aprovisionamiento de oxígeno del hospital, transformar esa presión en mayor volumen. Es un equipo muy práctico, muy simple de operar, pero que además también, en este momento, donde tenemos poca disponibilidad de oxígeno a nivel nacional, puede hacer durar un balón mucho más de lo que normalmente duraría si lo utilizamos directamente. Nosotros somos una empresa que empezó hace tres años, este año recién, digamos, estamos consolidando nuestra base de clientes, por lo tanto, no teníamos los medios propios, como para destinar un proyecto así de grande. Entonces, Innovate definitivamente jugó un rol clave en el despegue de este proyecto. El apoyo de Innovate ha sido fundamental, porque, bueno, básicamente hemos cubierto costos de recursos humanos, materiales, importación de insumos, calibración de las máquinas, torno, pesadoras, MSS. Nosotros estamos listos para hacer una producción en línea, y en realidad, lo que ahora estamos buscando, ya teniendo la parte técnica cubierta, la parte de fabricación cubierta, las pruebas realizadas, las validaciones funcionales también, ahora estamos listos para comenzar a comercializarla.